Guaito, pues muchas gracias, yo no te conocía Soy Marvin y gracias por venir a la reunión Que realmente no fue un meet Fue ni un evento, es simplemente un almuerzo Por la celebración del segundo aniversario La verdad tu carro está bien bonito Gracias, creo que traes igual el motor VR6, ¿no? Sí, sí, VR6 VR6 Y la verdad es que O sea, con los rines negros se ve más deportivo, güey Se ve como más agresivo, güey Un poco más llamativo ¿Y siempre ruedas así? ¿Bajo? ¿Traes calls o suspensión? Traes suspensión de aire Pero como los rascos están cortitos, igual sirve de abajo el carro Pero no pegan nada No, pues sí se ve agresivo, güey ¿Tus asientos qué son? Son re caros Porfa Aquí va a abrir su... Son los eléctricos ¿Tienen calefacción? ¿O no? Ah, son... De aquí se mueven Estos son eléctricos, de aquí la aprietas Y están adelante para atrás De forma lenta Es forma lenta Este, palanca de... ¿Cuál es? Una Kamei ¿Ah, este es palanca Kamei? Ajá Ah, eso sí no sabía, güey Y este es el... ¿Cómo le llaman? Su CD Box CD Box Con su consola Botex Los mediadores de las bolsas Volante entera y el Digifix Ah, ¿no me muestra ese el Digifix? Sí, a ver, cargón ese Ah, miren su alegrón Sender Que sí le luce Se hace ver más chingón Calameras Y su intercalavera Con... Todos son gela De cinco, cuatro, cinco o pocos Y su intercalavera Es gela también Al color de la carrocería, güey Sí, es el smoke Se hace con mil colas Está gela Ah, sí, es cierto, güey Conjunto con las calaveras Se ve chingón, sí, se ve chingón A ver tu Digifix Yo lo prendí para que lo vean A ver, ventanas abatibles, ¿no? Sí, son Capich ¿Cómo se llaman? Las Capich Capich Los originales Ah, eso sí no sabía Es que no soy conocedor De esta plataforma, güey Sí, no, la verdad es que no De esta plataforma No sé mucho Pero el Digifix El Digifix sí me lo conozco, güey Vean el Digifix Este tablero es digital Este va directo ¿Entra directo o se adapta? Sí, entra directo Directo, ¿no? Se le adapta unas cosas Pero no como al MK3, ¿no? Ah, no, como al MK3 Porque el Digifix salió en el rally Golf, ¿no? En el Golf Rally Golf Rally No mames, sí, chingón, güey De noche No, pues Eso Me gusta un chingo el Digifix, güey Son piezas únicas, güey Sí ¿Quién te lo instaló, Groland? Cuando yo ocupé el carro ya estaba Ah, en el otro día Sí No, pues ya te ahorraste una chambota, güey Sí Y entonces No, pues chingón carro, güey Y pues muchas gracias Tienes rines de Porsche, ¿no? Son los rines de Porsche Los motores Y ya traemos Ah, el display, ¿no? Los hardlines Sus tanques Su compresor ¿El compresor se ve chingón al color del carro, güey? Sí Tengo dos Ah, mira, dos Sus tanques, güey Vientos, güey No, pues muy bonito, güey Muchas gracias A la orden Aguas, aguas Pues muchas gracias por venir, güey Un gustazo Muchas gracias por la invitación Árale Tienes rines de Porsche 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 Gracias.